¿Qué es la segunda semana del tiempo ordinario? ¿Qué es la segunda semana del tiempo ordinario? Y continúa la palabra de Dios. Cuando llegaron, vio a Eliab y se dijo, sin duda, está ante el Señor su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no mire su apariencia ni su gran estatura, pues yo le he descartado. Y así continúa, historia maravillosa. Yo les pido que lean toda la palabra de Dios. Pero la idea central, leimotif, queridos hermanos, por una parte, como se dice, sobre la leche derramada. Sobre aquello que no funciona, queridos hermanos, hay que hacer lo que la palabra de Dios nos invita verdaderamente a tomar decisiones. El escatón. Pero atención en esta lección, queridos hermanos. Cuando aquí aparece el primer hijo de Gesé, justamente, que se llama el hijo Eliab. Dios es mi padre. O sea, dice la El-Yab. Eliab. Entonces, queridos hermanos, aquí es muy importante el no fijarnos simplemente en el poder y en la fuerza. Aquí dicen la estatura. Lo primero que hace Samuel es mirar y decir, este sí debe ser el que está aquí, frente mío, el ungido del Señor. Porque tu ishá, estatura, hermoso, bello, este es el que seguramente tiene que estar al frente del pueblo. Añande Yara enseguida a Eshue. Samuel, no te fijes en las apariencias. Y esto es lindo para nosotros. Diga, tú y entonces añande, ñamaña, en las apariencias. Porque añande, veas, está, ya le colas ejemplo, a peñande a bebe. Está bien la apariencia. Está bien la ña de bareillas. Está bien la ña de grandes promesas, pero hasta ahora es pura apariencia. No te fijes en la apariencia. Fíjate verdaderamente en el corazón y en aquello que esa persona quiere hacer. Por la gente, por el pueblo, por los hijos de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.